1, 2, 3 Me enamoré de ti tan de repente Me tienes atrapado y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar, tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar Yo he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertís en dueña De mi vida Música A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar, tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar Yo he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Sin conocerte mucho todavía Te convertís en dueña Te convertís en dueña De mi vida Te convertís en dueña